Todo lo derivado de la sequía, ¿verdad? Es realmente muy lamentable que estamos viviendo, tanto en el terreno productivo como en la cuestión de los riesgos vinculados a los incendios, incluso gente que puede estar perdiendo su casa, ¿verdad? Bueno, y reitero, los temas productivos. O sea, es muy preocupante. Yo creo que de una buena vez, porque esto no es algo que o nos agarra de sorpresa por primera vez, ¿verdad? Ya recurrentemente estamos teniendo problemas con temas de sequía, es algo que el tema vinculado al uso del agua tenemos que abordarlo definitivamente como una política de Estado, tener una estrategia y una inversión con respecto a ese tema. Uno a veces mide el costo de la inversión de las cosas, pero acá sobre todo también hay que medir el costo de lo que se pierde por no hacer inversiones que nos resguarden de poder combatir efectos cuando tenemos situaciones de sequía. En años anteriores se había aprobado una ley, por ejemplo, la ley de riego, ¿verdad? Que ha tenido dificultades para la implementación, porque no ha habido realmente un consenso político que empujara, si bien fue votada ampliamente en su momento, no hubo ese mismo consenso a la hora de su implementación. Yo creo que tenemos que todos los partidos políticos volver a sentarnos a ver el tema agua, el tema riego, el tema medidas estructurales para combatir circunstancias de sequía que ya no son excepcionales, que están siendo cada vez más recurrentes con todos los temas ambientales y de cambio climático. ¡Gracias!